Hola que tal muchachos gracias por estar acompañándonos por aca pues en un nuevo video porque estaremos compartiendo señores un ajuste sumamente espectacular que yo se que cada uno de ustedes le va a poder sacar muchisimo provecho para aquellos usuarios que tienen dispositivos con altas tasas de refresco directamente en la pantalla y de esta manera estaremos dándole solución a un problema que pues tal vez es muy conocido a la verdad de que cuando accedemos a cierta aplicación o a ciertas aplicaciones en nuestros teléfonos ya sea poco redmi o xiaomi pues presentamos una baja de fps de 120 a 60 o de 90 a 60 así que le vamos a dar solución a esto por lo tanto te pido encarecidamente que te quedes hasta el final del video para que puedas ver absolutamente todo lo que estaremos compartiendo por aca empezamos rápidamente nos vamos a la configuración del dispositivo y luego nos vamos por aca donde dice acerca del teléfono aca en esta opción que dice versión de MIUI o versión de MIUI para poco le vamos a dar varias veces por aca hasta que nos diga que ya somos programadores o desarrolladores luego de esto nos vamos por aca donde dice ajustes adicionales y finalmente a esta opción que se llama opciones de desarrollador vamos a hacer un swipe hasta que encontremos una opción que se denomina frecuencia de actualización la van a activar para que puedan tener el primer monitor en la pantalla y ustedes puedan ver la frecuencia de actualización de su pantalla recuerden de que por aca en pantalla tenemos una opción que se llama tasa de refresco y por favor seleccionen la mas alta que tengan disponible en este caso 120 o 144 cualquiera de las dos asi que ya una vez sabiendo esto nos vamos a dirigir a la play store y es algo opcional de que ustedes se descarguen esta aplicación si pues desean tener los dos monitores porque esta aplicación se actualiza mucho mas rapido y pues ahi pues el intervalo de la actualización aqui entre los fps y los hercios pues es mucho mas rapido del que trae el sistema android asi que ya una vez sabiendo esto vamos a descargarnos esta aplicación que se llama set edit recuerden que la anterior es opcional si ya tienen este monitor pues no hay ningun tipo de problema asi que por aca nos vamos a descargar la aplicación del set edit para poder darle solución a lo que les estuve mencionando asi que se la descargan, se la instalan y perfecto aqui tengo la plataforma del youtube como tu puedes ver aqui tengo una baja de 120 señores a 60 y esto es exactamente lo que les estaremos dando solución si quieres ahora vas a poder utilizar youtube a 60, a 90 o a 120 o cualquier otra aplicación que este presentando pues el mismo problema asi que ya una vez, una vez hayas descargado la aplicación del set edit asegurate de que cuando la inicies estes en esta opcion que se llama system table una vez te encuentres por aca te vas hasta el final de esta lista y aqui tenemos un valor que se llama user refresh rate como puedes ver por aca user refresh rate aunque tal vez te estaras preguntando pero que valor vamos a introducir por aca porque ya esta puesto el 120 ya te vas a dar cuenta vamos a editar el valor y en vez de 120 vamos a poner solamente el numero 1 y le vamos a dar aca donde dice guardar los cambios salimos y entramos nuevamente a youtube y como tu puedes ver aqui ya esta a 120 hercios tal vez los videos no te presenten pues hay los 120 fps pero la aplicación si corre a los 120 como tu puedes ver por aca y si dejamos aca unos pequeños segundos como tu puedes ver aqui la aplicación directamente de fps es aqui lo que mide la cantidad de los hertz de la pantalla pues se sigue actualizando mostrando de que si la pantalla se esta actualizando pues a 120 ahora bien les quiero mencionar algo y es que si ustedes se van a la configuración del dispositivo y se van a esta opcion de pantalla luego aca donde dice tasa de refresco y modifican el valor o cambian entre 60 y 120 lo que acabamos de hacer pues se va a revocar por lo tanto si accedemos nuevamente a youtube aqui lo tenemos a 60 nuevamente asi que recuerden acceder a la aplicación del set edit y pues nuevamente poner el valor del numero 1 o en este caso poner 120 guardamos los cambios y ponemos aca el valor del numero 1 volvemos a acceder a la aplicación del youtube y como tu puedes ver aqui tenemos los 120 pero ahora te estaré compartiendo algo sumamente espectacular para que puedas establecer un equilibrio entre los 120 hertzios y los 60 que es la frecuencia de los 90 hertzios en pantalla en este caso vas a poder ahorrar mucha mas bateria porque no va a estar al maximo la tasa de actualizacion de la pantalla sino que va a estar a 90 por lo tanto es una alternativa muchisimo mejor que tener los 120 ya que vas a ahorrar muchisima mas bateria asi que vamos a acceder nuevamente a la aplicación del set edit y aca donde teniamos el valor del user refresh rate vamos a editar el valor y vamos a poner 90 por aca guardamos los cambios accedemos nuevamente a la aplicación del youtube salimos, accedemos nuevamente aqui como tu puedes ver se queda en 60 pero cuando accedemos por aca en nuestra pantalla de inicio aqui esta en 90 directamente si accedemos al youtube pues por aqui se queda a 60 pero si quieres que este a 90 pues tienes que hacer lo siguiente vamos nuevamente a la aplicación del set edit ponemos aca editamos el valor ponemos el numero 1 principalmente aqui se va a poner nuevamente pues aca como tu puedes ver en los 90 frames o los 90 fps como tu le quieras llamar en la pantalla y pues ahi tambien pues puedes aprovechar muchisimo mejor estas opciones que pues podemos hacer modificando la configuracion del sistema asi que señores sin mas nada que agregar a este video espero de que te haya gustado de que te haya servido que lo disfrutes bastante no olvides dejar tu fuerte like si te gusto este video y no olvides compartirlo con tus amigos si en la caja de comentarios me dice el numero de tu like por ahi te estare saludando y te estare dando ahi un corazoncito asi que señores sin mas nada que agregar SolverGadget un fuerte abrazo y recuerda que nosotros nos estaremos viendo pues ya sabes en un proximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!